Música Hoy haremos chilaquiles, ocupan tortillas, las vamos a freír, vamos a usar salsa y después huevos. Ya que están fritas, las sacamos y las escurrimos en este recipiente y ponemos las demás. Con cuidado porque se pueden quemar. Las dejan freír hasta que estén cociditas, las voltean. Ya que las voltean y estén listas, las vamos a poner aquí. Ahora vamos a freír unos huevos. Le agregamos la salsa a los chips. Le agregamos jamón. Le agregamos queso. Le agregamos crema al gusto. Le agregamos huevos y así van a quedar y están listos para comer. Le agregamos huevos y así van a quedar y están listos para comer. Le agregamos huevos y así van a quedar.